Mujeres maquilladas, algunas con vestido o falde y con zapatos de tacón, pedalearon en sus bicicletas para demostrar su fortaleza, concientizar sobre el uso de este medio de transporte e invitar a los automovilistas a respeto a los ciclistas. Lo único que detiene a una mujer son los frenos de su bicicleta, reza la pancarta que va al frente del pelotón que inicia la rodada de altura, con o sin tacones, hacemos la diferencia. Entre los objetivos del recorrido ciclista estuvo conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Laura de Montero, una de las organizadoras del grupo Visibilízate, comenta la independencia que se siente con sus tacones y bicicleta. La bici es un objeto que le ha dado a lo largo de la historia a la mujer mucha independencia. Y el tacón, que para muchas chicas feministas ha sido un invento del hombre para restarnos movilidad. Si tú lo juntas con la bici, pues tiene varios significados, no es como demostrar que se pueden hacer muchas cosas. Susana Hernández, del grupo ciclista Los Hijos de la Madrugada, portando sus tacones de 12 centímetros de altura, destaca que deberían festejar a las mujeres trabajadoras que luchan por ideales y que buscan un cambio en la sociedad. La mujer debe festejarnos a todas las mujeres que luchamos por nuestros ideales, a todas las mujeres que nos gusta trabajar para salir adelante, a las mujeres independientes, a las mujeres que tratamos de hacer un cambio, de hacer este México, este Morelia, un Morelia más bonito y más feliz. Yuridia Bello Camacho, otra ciclista, destaca que cada mujer tiene su propia historia, muchas de ellas difíciles. Mi historia de vida ha sido algo fuerte, soy mamá, bueno no soltera, soy divorciada, el papá de los niños obvio no da dinero, entonces uno tiene que ser fuerte, uno tiene que siempre estar contento, transmitir a los hijos fortaleza, alegría, entonces ha sido como algo tan intenso que cuando se festeja de verdad no pierdo la oportunidad de estar en las manifestaciones. Las ciclistas participantes en esta rodada felicitaron a las mujeres y las invitaron a contagiarse de esas ganas de vivir para transmitirle a sus hijos. Con información de Andrea Fernández, informa, Cuasar TV.